¿Ya? ¡Hola, cracks! Hoy estamos en un nuevo video para la pila. Estamos con mi amiga... ¡Ay! ¡Grábame, Lu! ¡Ay, grábame, Lili! Lili, les quiero mostrar una cosa. ¡Miren esto! ¡Esto le va a demostrarme! ¡Correte, Luli! ¡Grábame, Lili! ¡Dale! ¿Me estás grabando? ¡Sí! ¡Miren cómo corro y salto! ¡Miren! ¡Oh, espectacular! ¿Salió bien? ¡Sí! ¡Vámonos! A ver, Lili, vos... Si se corta el video, lo vamos a subir así igual... Lili, a ver vos, tu salto. ¡Dale, tu salto! ¡Hace un rol! ¡Hace un rol! A ver si está filmando. ¡Dale, Lili! ¡Te esperamos! Es decirle, Lucía. ¡Yo le digo, Lili! Bueno, mírame a mí. ¡Chicos! ¡Miren! ¡Miren! ¿Quieren saltarme? ¡No, no, no! ¡Es, miren! ¡Luli, correte! ¡Miren, chicos! ¿Quieren que lo hagan lo mismo, pero... ...saltando más alto? ¡Dale! Bueno... ¿Le has cuentado? ¡No, grábame! ¿Me estás grabando? Bueno... ¡Dalos! ¡Ahora es petróña! ¡Ahora es petróña! ¡Ay, ya me mamó! ¡Y se marchó! ¡Y su barco le llamó! ¡Matador! ¡Y en el cielo descubrió! ¡Que había muerto! ¡Pono! ¡Sigan el canal de Juan y Lucia! ¡Que aparece con...! O sea, es un canal donde tiene cuatro suscriptores, ¿no, Luli? Sí. En grabar un video con su hermano Juan. Y van grabando el canal de Juan. Y bueno, les quiero que se suscriban para que me dé un regalo. Bueno, chicos. Esperen, nos vamos a despedir. ¡Chao! Y bueno, ¡chao, cracks! ¡Ah, no! Antes quiero hacer lo último. Lo último. La mami. Y cortamos. Dale. Espectacular. ¿Qué? Espectacular. A ver, Luli, el último y cortamos. ¡Bueno, cracks! ¡Chao! Los despedimos del video. Espero que les haya educado. ¡Ah, no! ¡Uno más! ¡Ve, esperad! ¡Me quiero tirar la nada! ¡No corres! ¡Ah! ¡No, no corres! ¡Lágame! Eh... Perdón si yo mucho lágame. Quiero... A ver si sale bien y miren. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!